Pues gracias a Dios mi hermano, la vamos a cruzar ahora No se murió nadie Todos vivos Todos vivos Todos vivos, mi hermano Todos vivos, mira como estás arriba, crecí Todos vivos Gracias a Dios Jalando una gorda y una chamaquita Todo el río Me vas a soltar, loco Jone Vete a la muñeca, vete a la muñeca Nos salvó la vida Nos salvó la vida Vete a la muñeca Tú sabes, mi hermano, te quiero Te quiero Gracias.